Hola, ¿qué tal? Soy David Martos. Estamos en el set de Quinótico en el Festival de San Sebastián. Es un espacio posible gracias al apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones y financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Nos acompañan en este set dos hombres que son los grandes nombres de las ventas internacionales en España. Son los dos señores que hay que conocer si uno quiere que su película se mueva en el exterior. Está aquí Antonio Saura, que es el Managing Director, lo decimos en inglés, de Latido Films, y Vicente Canales, que es el Managing Director de Film Factory. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Cómo es un festival de San Sebastián, un día cualquiera en el Festival de San Sebastián, para un hombre como vosotros, para alguien que se dedica a lo que os dedicáis vosotros, Vicente? Bueno, es un festival muy intenso porque vienen muchos clientes de fuera y lo que nos dedicamos es a enseñarles lo mejor del cine español, las películas que están en competición, en un ambiente mucho más, digamos, relajado, sin la tensión de un mercado como puede ser Berlín o Cannes, y enseñándoles esta ciudad que es una maravilla, llevándolos a comer, llevándolos a cenar, y de paso que nos compren alguna película. Qué importante es el factor humano en estas relaciones, ¿verdad? Humano y económico, porque lo del restaurante funciona, ¿o no? Sí, el restaurante es bueno. Sí, no, la verdad es que lo que ha dicho Vicente aquí no es un, por llamarlo un supermercado, un hipermercado en plan Cannes y tal, con lo cual se establecen unas relaciones mucho más personales, es más agradable, y evidentemente mucha de la gente, aparte de venir a ver las películas, viene a comer, y en eso estamos muy encantados de darles las lecciones que sean, yo invierto mucho en mi desarrollo personal, como se ve, y entonces pues podemos darles buenos consejos. Vamos a explicar un poco en qué consiste el tramo en el que vosotros os concentráis en la película, porque en los medios de comunicación hemos hablado mucho de la fase de desarrollo, del rodaje, evidentemente de la postproducción, de la promoción, pero las ventas internacionales, que son una fase importantísima para la financiación de la película, y para el futuro de los cineastas que están detrás de los proyectos, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo podríamos explicar? Bueno, nosotros lo que hacemos es comprar los derechos internacionales a los productores desde una etapa, desde guión, digamos, o sea, no estamos esperando a ver la película, sino entramos súper pronto, leemos el guión, vemos el proyecto, vemos el productor, el casting, analizamos todo y vemos el potencial que tiene fuera, o sea, qué tipo de ventas podemos hacer de esta película, entonces estamos desde el minuto cero desde que se genera ese proyecto y después aportamos mucho al marketing y al trabajo de cómo vender esa película afuera. Antonio. No, y abundando en lo que dice Vicente, la venta internacional es muy diferente a la distribución nacional, los tiempos son otros, y entonces tienes que entrar muy pronto y empezar a posicionar la película en el mercado para que cuando la película esté terminada haya un interés, porque la competencia es muy grande, entonces tú lo que tienes es que haber situado tu película ya de manera en que te perciban como algo que quieren comprar, y eso es mucho trabajo en marketing, etcétera, etcétera, y no siempre es el mismo marketing el que se tiene que hacer para afuera que para nacional. Y también con eso hay que pactar los tiempos con las productoras, etcétera. Es un trabajo fascinante. Tenéis una visión privilegiada de cómo se mueve la imagen de España en el exterior, del sector audiovisual. ¿Cómo se percibe el audiovisual español hoy en el exterior y cómo ha cambiado esa percepción en los últimos 20 años? ¿Qué diríais? Bueno, yo creo que el audiovisual español está en una posición increíble ahora, con muchos creadores, con muchas películas, quizá demasiados títulos, desde mi punto de vista, quizá hay demasiadas películas que se parecen y a lo mejor lo que nos hace falta es películas más grandes o películas más, digamos, ambiciosas, porque no olvidemos que estamos compitiendo contra cinematografías mundiales y lo que queremos es que nuestro cine sea percibido como único y como, digamos, diferente. Y esto es lo que hace que los compradores compren esas películas. Efectivamente. Estamos en muy buen momento creativo, estamos en un buen momento, pero la sensación o la percepción que tenemos es que el apoyo, los dineros o las inversiones se van para películas más pequeñas y, en cambio, el acceso a películas más grandes que puedan competir de tú a tú con según qué cinematografías más apoyadas y más respaldadas que la nuestra, pues es complicado. Pero bueno, hay que luchar y hay que hacer de todo. A veces tenemos que hacer guerrilla y otras veces podemos decir, ole, estos son nuestros poderes, siempre basado en el estupendo talento que va saliendo, pero que también hay que promocionar. Es decir, que tampoco hay tantos actores conocidos en el extranjero, tampoco hay tantos... Todo eso es un trabajo que nosotros hacemos. Nosotros creamos percepción del talento que llevamos. Hay que vender a las directoras y a los directores nuevos, hay que apoyarles, todo eso es un trabajazo. Totalmente. ¿Cómo está el mercado este año, en el 24? Porque tuvimos, evidentemente, la pandemia, que fue un bajón impresionante, luego la salida de la pandemia fue un despegue, pero hubo ahí un año, año y medio, en el que se habló de que la cosa podía estancarse o incluso volver a retroceder. ¿Cómo está el mercado ahora mismo, Vicente? Claramente está mejor, está mucho mejor. Yo creo que se está, digamos, recuperando. Las cifras de la existencia a salas, digamos, como que han mejorado a nivel, digamos, global. Lo que sí que hemos notado es que los distribuidores se han convertido, o sea, son mucho más selectivos a la hora de comprar y también se están decantando con un producto mucho más comercial, en general. Se decía que España era un país de ciertos géneros, ¿no? No sé si esto sigue siendo así. Sí, de lo que dice Vicente, añadiría simplemente que lo que está en el mercado es en continua evolución. O sea, una de las cosas más bonitas de nuestro trabajo es que tenemos que estar continuamente anticipando por dónde van a ir los tiros. Entonces, pues, tienes que saber lo que pasa en Estados Unidos, si tal va a afectar con cuál, si los distribuidores de un país determinado se recuperan o no, lo que se compra, todo eso te obliga a estar continuamente atento a todo lo que pasa en el mundo. Pero hasta las situaciones políticas, Argentina, ¿qué va a pasar con Argentina? Claro, es importantísimo. Todo eso, ¿sabes? Por lo tanto, te obliga a estar fascinado por... y con los ojos muy abiertos. Es un trabajo, yo creo, muy estimulante, ¿verdad? Es muy bonito. Sí, sí, por ejemplo, nosotros estamos en contacto permanente con todos los distribuidores internacionales y nos cuentan en los mercados cuáles son sus problemas, o sea, qué es lo que encuentran difícil en cada uno de sus territorios, por ejemplo, en Italia, pues que las televisiones no nos compran. Entonces, eso es un elemento complicado porque entonces ellos, si no pueden vender a sus televisiones o a sus canales de pay o a sus plataformas, quiere decir que a lo mejor no nos van a comprar tanto cine español. Esto también está pasando aquí en España, por ejemplo, los distribuidores españoles, que es un mercado que sí que está funcionando muy bien, las plataformas y las televisiones siguen comprando cine español. Esto hace que la competencia que tienen los mercados estos distribuidores se haya, digamos, disparado, ¿no? Totalmente. Y luego hay que tener en cuenta que cada vez se hace más cine en todo el mundo. Con lo cual, si se hace más cine local en el mundo, más luego el americano, el espacio que te queda a ti para colocar la película nacional es más pequeño, tienes que agudizar más el ingenio. Y hay una tendencia hacia un cine más de público de momento. Hablamos de los géneros que os preguntaba. ¿Se asocia España con un cierto tipo de género cinematográfico? ¿Con comedia? ¿Con cine negro? ¿Con melodrama? ¿O no? ¿O estamos saliendo de esos clichés y España es una diversidad de opciones? Yo creo que España lo que está ofreciendo es una pluralidad impresionante. Tener en cuenta que en ciencia ficción tienes El Hoyo, El Hoyo 2, pero vamos, El Hoyo lo vendimos nosotros. Tienes películas de acción, tienes comedias y sobre todo una gran fuerza en un cine dramático. Una generación de mujeres espectacular. Yo creo que pocas cinematografías pueden presumir de tanta variedad como la que tenemos nosotros. Yo creo que también el cine, el thriller, el cine de género, todavía está pegando muy fuerte fuera. O sea, muchos distribuidores quieren que España traiga este tipo de películas. O sea, que sigamos trayendo películas con muy buenos directores, con un production value fuerte, thrillers, digamos, y sobre todo un producto original. ¿Cuáles son vuestras joyas del año? Las que estáis moviendo con más cariño en mercados internacionales. Venga, yo también una ventana para que digáis un poco lo que tenéis en el expositor de la tienda. Bueno, nosotros estamos muy contentos con una película que está en competición aquí, que se llama El llanto, que es una película de género elevada y que hemos prevenido muy bien en todo el mundo. También Marco, que estuvo en Venecia y la verdad que nos sorprendió mucho cómo el público vio esta película, porque es una historia que es relativamente conocida aquí en España, pero fuera de España no se conocía tanto, ¿no? Pero puede viajar bien, ¿no? La historia del racismo siempre... Claro, lo ven casi como un thriller, al final, ¿no? Entonces, la verdad que nos gustó mucho el público y los clientes en Venecia cómo, digamos, visionaron esta película, ¿no? Pues El llanto de Pedro Martín Calero y Marco de John Garaño y Aitor Arregui están con Film Factory. ¿Y Latido? Pues de Españolas, porque también llevo películas de otros países, llevo la próxima de Jim Sheridan, por ejemplo. Ah, mira. Pero de Españolas, Polvo Serán, que acaba de ganar en Toronto, por supuesto, segundo premio, que hay que seguir moviéndola. Aquí tenemos tres películas en nuevos realizadores, seguimos apostando por nuevo talento en Latido y desde luego la impresionante recepción que ha tenido el documental de la guitarra flamenca de Gerard Cortés, que ya las críticas son fascinantes. Y tenemos una pluralidad de cosas. Para el año que viene, la última de Julio Medem y luego ya desarrollando otros proyectos, sí, tenemos bonitas películas. ¿En qué medida podéis colaborar desde Latido a la carrera al Oscar de segundo premio? ¿En qué medida contribuís? Pues ahora estamos viendo cuál tiene que ser la estrategia, ¿no? La estamos diseñando y, bueno, pues es complicado. De momento estamos muy cerquita de cerrar una venta muy maja en Estados Unidos, que es fundamental. Y, bueno, quiero decir, segundo premio, como dice muy bien una revista, se llama Kinético en su análisis, es una magnífica película, pero gira alrededor de un grupo musical no conocido. Y entonces lo que tenemos que hacer es crear el awareness de lo que es la magia y la dificultad de hacer un disco nuevo. Y entonces alrededor de eso creo que sí podremos entrar bastante mejor de lo que parece. Pero tiene la dificultad esa de que está alrededor de un grupo no demasiado conocido fuera. Lo de la carrera al Oscar es echarle también dinero, quiero decir que es muy complicado. Sí, mucho dinero. Es muy complicado. Y inteligencia para no hacer lo mismo que hacen todos, claro. Claro, claro, es complicado. Bueno, pues Vicente Canales y Antonio Saura, directores de Film Factory y de Latido Films, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por venir. Y seguimos en el set de Kinético en el Festival de San Sebastián con muchas más entrevistas. Hasta ahora.